No hay peligro que pueda asustarle No hay dolor que le haga cambiar el gesto Es el hijo de la jungla El nuevo rey de los monos ¡Te queremos, continente negro! ¡Resurge! Ace Ventura, Operación África Viernes 14 a las 10 de la noche en Canal Plus ¡Eso es! ¡Subidme al podio del ganador!